Hola compañeros, en este recurso vamos a continuar el tema de Teoría de Juegos, vamos a tocar algunos conceptos bastante importantes en el desarrollo de la temática, volvemos a tomar algunos conceptos de el vídeo anterior, como la matriz de pagos dentro de Teoría de Juegos, y este recurso está basado en los libros de Gilear Lieberman y de Taha Hamdi, ambos la novena edición. La Teoría de Juegos, esta teoría tiene que ver con las situaciones de decisión en la que dos oponentes inteligentes con objetivos conflictivos en caso de suma cero, el concepto de suma cero lo vamos a desarrollar un poco más adelante, pero básicamente el concepto suma cero a lo que se refiere es a que lo que un jugador gana, el otro jugador lo pierde, a eso es básicamente a lo que se refiere en los juegos suma cero, un ejemplo, tenemos un 100%, de ese 100% un pedazo, el 60%, va a ser la utilidad del jugador 1, que es el 60% que perdió el jugador 2, de ese 100%, lo que uno gana lo pierde el otro. Ejemplos típicos incluyen el lanzamiento de campañas publicitarias, de productos que compiten y estrategias de planeación de batallas en la guerra. El ejemplo más claro de esto es la Guerra Fría, donde se utilizaba la teoría de Juegos, como lo vimos en el video del recurso anterior, para definir estrategias sobre qué debería hacer Estados Unidos, dependiendo de la estrategia que tome Rusia, será que, en ese caso era la Unión Soviética, será que si ellos hacen más misiles, nosotros deberíamos hacer más misiles, o si nosotros hacemos refugios, ellos van a hacer más misiles o van a creer que somos los primeros en atacar. Entonces, todas esas estrategias se planteaban en el desarrollo de la Guerra Fría. Debido a que los escenarios de competencia son algo muy común en la actualidad, la teoría de Juegos tiene aplicaciones en una gran variedad de áreas, dentro de las cuales se incluyen los negocios y la economía. Tenemos ejemplos claros como son las subastas de eBay, las votaciones, la admisión a la universidad, de pronto vamos a escoger entre diferentes candidatos, enfrentamientos militares, como ya lo hemos recalcado, la crisis de los misiles en Cuba, es uno de los casos más interesantes respecto a la teoría de Juegos. Marketing y publicidad, entonces, campañas dependiendo de la campaña que tome el producto o la empresa rival, penaltis de fútbol, mercados matrimoniales, como todavía los hay en la India, por ejemplo, descuentos de películas para estudiantes, seguros de salud, cumplimientos de contratos, regateo y negociación. Son algunos de los ejemplos de aplicación que podemos resaltar. El premio Nobel de Economía de 1994 le fue otorgado a John Nash, cuya bibliografía se relata en la película Unamente Brillante, A Beautiful Mind, interpretado por Russell Crowe, como lo vemos en el GIF acá abajo. También le fue otorgado el premio Nobel en ese momento a John Harsengie y a Reinhard Selton, por su análisis de equilibrio en la teoría de juegos no cooperativos. Juegos no cooperativos son estos a los que nos referimos como juegos suma cero. Tiempo después, en 2005, Robert Aumann y Thomas Schelling ganaron el premio Nobel en la misma disciplina de economía por la mejora que aportaron a la comprensión del conflicto y la cooperación a través del análisis de teoría de juegos. La investigación sobre teoría de juegos continúa con el sondeo de las situaciones competitivas de tipo complicado. No obstante, en este capítulo, para nuestro recurso, se aboca al caso más sencillo conocido como juegos de personas, de dos personas y suma cero. Como su nombre lo indica, en estos juegos participan sólo dos adversarios o jugadores, que pueden ser ejércitos, equipos, empresas y muchos más. Son llamados juegos de suma cero, recalcamos, porque un jugador gana lo que el otro jugador pierde. De manera que la suma de sus ganancias netas en todo el juego es cero. En un conflicto, cada uno de los jugadores u oponentes tiene una cantidad finita o infinita de alternativas o estrategias asociadas con cada par de estrategias está una retribución que recibe un jugador. Tal situación se conoce como juego de suma cero entre dos personas porque, recalcamos, la ganancia de un jugador es la pérdida que tiene el otro jugador. Esto significa que podemos representar el juego en función de la retribución que recibe un jugador. Esta es la forma clásica de representar un juego y es, bueno, los pagos que está dando ese juego. Se muestran con respecto a uno solo de los dos jugadores. En este caso, la forma clásica es mostrar al jugador de las filas, el pago del jugador de las filas, como lo tenemos en nuestra matriz de pagos aquí abajo. Tenemos el jugador A, tenemos el jugador B y tenemos que los pagos están expresados en función del jugador A. Esto significa que podemos representar el juego en función de uno de los dos jugadores. No quiere decir que no se pueda colocar la utilidad de los dos. Ya podemos tener otras situaciones en juegos cooperativos, por ejemplo, donde tenemos en la misma matriz de pagos el pago que se le da a cada uno de los dos jugadores. O si tenemos una situación de multijugador, también se puede plantear de esa forma. Hay variados planteamientos para muchos juegos en esta teoría, muchos tipos de juegos. Ahora, la formulación de juegos de dos personas y suma cero. Para ilustrar las características básicas de un modelo de juegos de dos personas de suma cero, considera el juego llamado pares y nones. Pares hace referencia a mostrar dos dedos y nones a mostrar un solo dedo. Este consiste nada más en que los dos jugadores muestran al mismo tiempo uno o dos dedos. Es muy parecido al juego de piedra, papel o tijera, del cual también vamos a hacer un ejemplo más adelante. Ya en los ejercicios que tenemos para este tema, vamos a tomar el juego de piedra, papel o tijera. Lo planteamos como un juego suma cero. Y posteriormente vamos a pasar a la representación del juego de piedra, papel, tijera, lagarto Spock. Que es la variación que tal vez ustedes han visto en la serie de Big Bang Theory. En un recurso más adelante lo vamos a realizar también. Entonces, para ver cómo formaríamos nuestro juego y nuestra matriz de pagos. Con respecto a este juego de pares y nones tenemos lo siguiente. Si el juego, si el número total de dedos mostrado por ambos jugadores es par, o sea, dos. El jugador que apuesta a pares, por ejemplo, que sea el jugador uno o el jugador A, gana la apuesta. Digamos un dólar. Al jugador que elige nones, que sería el jugador dos, eligería uno. Pares y nones. El número de dedos es impar. Si es impar, entonces si colocamos de pronto nosotros uno y el otro colocó dos. Entonces el número de dedos es impar. El jugador dos, perdón, el jugador uno, pagará un dólar al jugador dos. Entonces cada jugador tiene dos estrategias. Mostrar uno o mostrar dos dedos. El pago en dólares que resulta para el jugador uno, se muestra en una matriz de pagos en la siguiente tabla. Tenemos los dos jugadores cada uno con su estrategia, el jugador uno y el jugador dos. Tenemos entonces los pagos para cada una de las opciones posibles. Acá tenemos una situación posible, que el jugador uno saque uno, el jugador dos saque uno. Entonces es par, si es par, el jugador uno gana un dólar. Otra situación posible es esta que tenemos acá abajo. Que el jugador uno saque dos, que el jugador dos saque dos. Entonces tenemos una situación cuatro, es par. Entonces el jugador uno recibe un dólar. Si pasa lo contrario, por ejemplo el jugador uno, saca un solo dedo, el jugador dos, saca dos dedos, tres, es impar. Entonces el jugador uno pierde un dólar, que es el que se le paga al jugador dos. Si pasa lo contrario, que el jugador uno saque dos dedos y el jugador dos saque un dedo, también es tres, tendríamos entonces que el jugador uno pierde un dólar nuevamente. En general entonces, un juego de dos personas se caracteriza por las estrategias del jugador uno, las estrategias del jugador dos, la matriz de pagos, que es donde se van a representar todos esos pagos en función de uno de los dos jugadores. Antes de iniciar el juego, estos son algunos supuestos que tenemos que tener para el desarrollo de la teoría. Cada jugador conoce las estrategias de que dispone, las estrategias que tiene su oponente y la matriz de pagos. Una jugada real consiste en que los dos jugadores elijan al mismo tiempo una estrategia sin saber cuál es la elección de su oponente. Una estrategia puede constituir una acción sencilla, como mostrar un número par o non de dedos en el juego de parecinones. Por otro lado, en juegos más complicados que llevarían en sí una serie de movimientos, una estrategia es una regla predeterminada que especifica por completo cómo se intenta responder a cada circunstancia posible en cada etapa del juego. Entonces, podemos tener juegos también que tienen múltiples etapas. Un ejemplo es el juego de ajedrez. Cada uno de los movimientos sería una jugada previa a la estrategia que supuestamente conocemos del contrincante. Acá tenemos el ejemplo. Por ejemplo, una estrategia de un jugador de ajedrez indica cómo hacer el siguiente movimiento ante todas las posiciones posibles en el tablero, por lo que el número total de estrategias posibles sería astronómico. Tenemos una gran cantidad casi combinatoria de posibles jugadas. La aplicación de la teoría de juegos involucra situaciones competitivas mucho menos complicadas que el ajedrez muchas veces, porque estamos hablando de tomar una sola decisión, sino una serie de decisiones interrelacionadas y que cada decisión se una a todas las decisiones anteriores. Por lo general, la matriz de pagos muestra una ganancia positiva o negativa del jugador 1. Si ven como lo habíamos formulado hace un momento, que resultaría con cada combinación de estrategias de los dos jugadores. Se presenta solo la matriz de pago del jugador 1, puesto que la del jugador 2 es el negativo de esta. Entonces, como lo que uno gana al otro lo pierde, la matriz se muestra solamente para uno de los dos jugadores. Debido a la naturaleza de suma cero del juego. Los elementos de la matriz de pagos pueden expresar cualquier tipo de unidades, como dólares, siempre que se representen con exactitud la utilidad o el beneficio del jugador 1 ante el resultado correspondiente. Debe hacerse hincapié en que la utilidad no necesariamente es proporcional a la cantidad de dinero o cualquier otro bien cuando se manejan grandes cantidades. Una utilidad puede ser esto, el beneficio que me esté generando o realizar alguna actividad también. Podemos tener entonces, por ejemplo, una escala de 1 a 100. Hablábamos de, en compra de un apartamento, en alquiler de un apartamento o de un sitio de vivienda. Dependiendo del tamaño, me va a dar diferente utilidad y la utilidad no es necesariamente lineal. Voy a tener cada vez más utilidad, o sea, más beneficio entre más grande sea el tamaño de esa vivienda hasta un punto específico. Después, digamos, un ejemplo de un apartamento para dos personas, después de 60, 70 metros, ya va a ser más caro, requiere mayor mantenimiento, requiere de pronto un pago de impuestos más alto. Entonces, de ahí en adelante, un tamaño cada vez más grande de apartamentos va a ser una utilidad negativa para esa persona. Acá tenemos un ejemplo. Debe hacerse hincapié en que la utilidad no es necesariamente proporciones buenas. Por ejemplo, 2 millones de dólares después de impuestos pueden tener un valor mucho menor que el doble del valor que representa 1 millón de dólares para una persona pobre. Bueno, esto ya es, digamos, algo que nos da el autor, que nos da Hillier, con respecto a una situación específica, pero creo que es más claro el ejemplo que les acabo de dar yo. En otras palabras, si una persona se le da a elegir entre recibir con 50% de probabilidad de 2 millones o nada y recibir 1 millón con seguridad, este es muy parecido al ejemplo que teníamos en la matriz de decisiones de valles, del ejemplo de perforar o no perforar buscando petróleo, una persona pobre tal vez preferiría la última oferta, que ahí ya tendríamos el riesgo asociado a qué tan probable es encontrar petróleo en ese caso o en este caso a recibir el dinero de esa inversión. En otras palabras, si el resultado corresponde a un elemento con valor 2 en una matriz de pagos, debe valer el doble para el jugador 1 que el resultado correspondiente a un elemento de 1. Bueno, es contextual entonces, depende de la persona o del jugador, más bien para ponerlo en términos de esta teoría, depende del punto de vista del jugador cómo va a considerar la utilidad del juego. Así, dada la elección, debe ser la indiferente 50% de probabilidades de recibir el primer resultado, en lugar de nada, y recibir en definitiva el último resultado. Un objetivo primordial de la teoría de juegos es desarrollar criterios racionales para seleccionar una estrategia, los cuales implican dos supuestos importantes. El primero, ambos jugadores son racionales. Segundo, ambos jugadores eligen sus estrategias sólo para promover su propio bienestar, funciones de utilidad individuales, como decíamos en el recurso anterior, que las planteaba Ramsey. Sin compasión para el oponente. Veíamos también en el video del recurso anterior, que el altruismo no se toma en cuenta en este tipo de teoría. La teoría de juegos se contrapone al análisis de decisión, en donde se hace el supuesto de que el tomador de decisiones está jugando un juego contra un oponente pasivo, contra los estados de la naturaleza, que elige entre sus estrategias de una manera aleatoria. Con esto terminamos entonces esta primera parte de este recurso. En el próximo video vamos a ver un ejemplo con tres variaciones, para desarrollar otros conceptos de teoría de juegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!